Vamos a hablar de lo que ocurría en la localidad de Paso de Patria, departamento de Ñembucú, porque esta situación realmente fue terrible la que se vivía en las últimas horas cuando el remolcador iba perdiendo una gran cantidad de fuel oil, este carburante que se utiliza para mover esta pesada maquinaria. Vean ustedes cómo ya se va mezclando con aguas del río Paraná, esto que salía de uno de los tanques del remolcador Puerto Asunción de bandera paraguaya, transportaba nafta y también varias cargas, varias toneladas de diésel, más de 13 mil toneladas de diésel, que fue lo que ocurrió en un momento dado del trayecto, el capitán de la máquina se da cuenta de que estaba perdiendo fuerza el viaje, entonces decide parar la máquina en un punto denominado como Yacarecito y allí se percata del líquido negro que iba mezclándose con el agua. Allí rápidamente de manera técnica verifican una fuga en el tanque del combustible, el tanque número uno y se decide ya lanzar una malla de protección para evitar que se siga expandiendo este líquido y vean ustedes cómo justamente se marca la diferencia entre el agua del Paraná y el líquido que se iba perdiendo. Por fortuna esta maniobra fue acertada, fue a tiempo para tratar de evitar lo que pudo haber sido un derrame masivo. Vamos a compartir la entrevista primeramente con el capitán del barco que narraba lo que ocurría. Y nos percatamos que había un fluido de combustible del remolcador y actuamos inmediatamente para poner la barrera de contingencia, todo, para contener el fluido que estaba perdiendo el remolcador. ¿Cómo te percatabas de que estabas perdiendo combustible? Y una vez amarrado acá, a simple vista nos dimos cuenta de que algo salía el remolcador. ¿No sabes exactamente dónde estabas perdiendo este combustible? No, al momento, al rato el jefe de máquina ya me comunica de qué tanque era el tanque número uno de Chivor. Ah, usted tiene un control en el tablero que está marcando todo lo que hay pérdida y todo. Claro, eso también es todo digitalizado. La situación evidentemente también tuvo que marcar la presencia de personal de Jefatura Naval de Paso de Patria que también fue al auxilio de las personas que estaban a cargo de la embarcación y pudieron ayudar y dieron más detalles de lo que ocurría. En gran medida fue la rápida actuación por parte de la tripulación para colocar esta barrera de contención antiderrames. No, no, no representaría ningún peligro. De hecho, que ahora ya se contuvo. Inclusive ya están trabajando gente de empresas que son colectoras. Están llevando el tema de fluidos, otros líquidos que puedan ser de peligrosidad. También ya están haciendo la limpieza de los tanques correspondientes, así como también la verificación por parte de buzos. Evidentemente hay una alerta, la puesta de atención está al máximo, más todavía por parte de representantes del Ministerio Público en la División Ambiental. Y en este sentido vamos a escuchar al fiscal interviniente que habla de la presencia de buzos, de técnicos que están recogiendo pruebas de la zona del eventual desastre. Pedimos la ayuda de nuestros técnicos del laboratorio forense, los cuales están ahora mismo, estamos haciendo las recorridas por el río Paraná y elaborando los ataques correspondientes, tendiendo los últimos datos a ver cuál fue la cuantía, el impacto y demás, otros hechos que puedan levantarse en este momento. En este momento usted todavía no tiene levantado desde cuál sería la afectación, qué afectaría, qué pudo haber, digamos, qué consecuencias traería esto. Justamente para eso están nuestros profesionales, nuestros químicos, las personas que están haciendo el levantamiento de agua, de las muestras. Y están observando la ribera del río Paraná, desde donde aproximadamente ocurrió el hecho, hacia dónde va esto. Y también están viendo la profundidad y el tamaño, si es que se puede calcular. Asimismo estamos haciendo el control de la forma de mitigación que está realizando la propia empresa, de acuerdo a lo que tienen que hacer, una vez que tienen ese tipo de derrame o tipo de accidentes. Datos precisos de la cantidad que se derramó dentro del cauce del río Paraná aún no se tiene. Y la causa sería el percance que sufrió esta máquina con una roca. Aparentemente invirtió contra una roca y finalmente fue lo que causó esta situación, de la cual vamos a estar muy, pero...